¡Gracias! 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 muy fácil de entonar, repitiendo mi estribillo, vamos todos a cantar. Chan, chan, chanquito, no, 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 no. Chan, chan, chanquito, chan, 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 chanquito. Chanquito es un ritmo rico, que te traigo pa' gozar, de Cuba para mi gente, vamos todos a bailar. Chan, chan, chanquito, chan, 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 ch Cha, cha, chaquito 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 Prepárate pa' lo que viene Cha, cha, cha ho